El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha dado la bienvenida en Valladolid a los 445 nuevos residentes que inician su formación en los centros de SACIL. Un acto sencillo, pero muy emotivo, donde el presidente ha destacado que Castilla y León ha adjudicado un año más el 100% de las plazas previstas en la convocatoria del sistema de residencia. Herrera ha señalado que la formación de especialistas sanitarios es un modelo de éxito dentro del sistema de salud público español y ha alabado a los profesionales docentes. Esos 4.000 profesionales que han sentido el pálpito de enseñar lo que saben, de dar la bienvenida, de acompañar. 4.000 profesionales docentes, acreditados, aproximadamente unos 200 unidades educativas y también unas unidades, unas comisiones formativas. Además ha recordado a los nuevos residentes que aunque continúen formándose también a nivel técnico, no pierdan de vista que lo que importa son las personas. No olvidar que esa superespecialización vinculada a los avances técnicos, a los avances tecnológicos y a otras circunstancias, en ningún caso puede ir en demérito de lo más importante, el servicio al paciente, el paciente en el centro de la atención. Y por eso creo que es muy importante el reforzar esta visión humanística de vuestra profesión. Tras el acto, el presidente de la Junta y el consejero de Sanidad han estado hablando con estos jóvenes profesionales. 360 licenciados en Medicina, 70 titulados en Enfermería, 8 licenciados en Farmacia, 4 procedentes de Psicología, 2 de Radiofísica y 1 de Biología. El futuro del sector biosanitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!